No voy a, para mi que a la ferida No es que el modo me esboca Puede ser la sequía Y para qué llorar Para qué, si no es de una pena Te olvidé nada Y para qué Me hace Que me hace Yo he feliz Como llamaba bien Vivir, vivir La, 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 la Voy a ver Voy a acordar Vivir, vivir La, 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 la Mi gente Voy a vivir el momento Pártate ser el destino Voy a luchar en silencio Para encontrar el camino Y para qué volar Para qué Y para qué Y para qué Cumplir Para qué Día de la vida Y vivir Pártate ser el destino Voy a bailar Para vivir Pártate ser el destino Y para qué Voy a bailar Voy a bailar Pártate ser el destino ¡Miguelo! 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 Pártate ser el destino ¡Miguelo! 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 ¡Gracias!